Para el deleite y aplauso de todos ustedes, la danza Pacacitos de Piura, presentado por la División de Ingeniería Hospitalaria y Servicio. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. ¿Dónde están esos cholos? No sé, patrónsito. ¿Dónde están esos cholos que no han cortado la caña? Dime tú, ¿dónde están? No sé, patrónsito. Mujeres y mujeres no van a quedar dejado. Carajo, dime, ¿dónde están? ¡Ah! Ya me acusé, patrónsito. Se fueron por allá, patrónsito. ¿Por qué eran los patrónsitos? ¿Por los celos? ¿Ustedes qué deben de cruzar los celos? ¿Por qué eran los cinco celos para allá? ¿Por qué eran los cinco celos? Está bien, está bien. Voy a subir los cinco celos, pero como no hay seis, ¿tú me las pagas? ¡Vaya para los patrónsitos! Voy a ir, voy a ir. ¡El patrón se fue! ¡Sí! ¡Vaya para tener más! ¡Acazo de la captura de la vaca! ¡No, bailamos con patrónsito! ¡Vamos! ¡Vaya para tener más! ¡No, bailamos con patrónsito! ¡No, bailamos con patrónsito! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se sienten los aplausos para esta lanza para casitos de pura, esta oportunidad presentada por División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios.